Bienvenidas y bienvenidos al último día de este curso de Pestos Arte de Introducción al Arte Actual o bueno, de acercamiento a estas prácticas artísticas o vinculadas con el arte. Sabéis que hoy, que es el último día, ha sido un curso extraño por muchas cuestiones, como que ha sido muy irregular o muy diverso, vamos a decirlo así. Todos los invitados tenían que ver con prácticas que afectaban al museo directamente porque estaban trabajando o estaban exponiendo o tenían algo que en este momento estaba sucediendo. Y me hace mucha ilusión presentar al colectivo de profesoras y artistas, diría yo, maestras, que vienen hoy a visitarnos, que son Enterarte. Hace creo que son 11 años, tuvimos un acercamiento a este colectivo de profesoras y maestras para empezar a pensar o a tramar qué tipo de relaciones pueden existir entre una escuela, el concepto y el museo. Y después de muchas experiencias compartidas, de muchos aprendizajes, este curso tomamos la decisión de invitarlas a ellas como, pues sí, para diseñar y realizar parte de la programación que tenemos pensadas para escolares. Y puedo decir que está siendo como un momento especialmente, creo que tengo la sensación de que estamos viviendo dentro del Departamento de Educación a un momento de inflexión en esta idea, o por lo menos a la hora de pensarnos en esta idea de relación entre lo que tradicionalmente es la escuela y lo que tradicionalmente ha sido el museo para la escuela y la diversa. Y creo que si hay algo que pensábamos cuando me hablaban de la sesión de hoy era, pues bueno, que al final hemos tenido todas y todos una relación con los museos desde que somos bien pequeños o en algunas ocasiones, pero que pocas veces hemos reflexionado sobre qué papel han tenido los museos en nuestra vida, ¿no? Y en esta cosa de crisis en la que estamos sumidas y sumidos, pensamos que es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál puede ser el papel actual de los museos y qué tipo de relaciones se pueden establecer en torno a los espacios educativos? Y bueno, es que podrías ir hablando mucho de esto, que creo que va a ser el tema, pero sin más yo os propongo empezar, si os parece bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Primero agradecer que estéis todos aquí con nosotros, que es un placer teneros cerca, sobre todo para compartir, compartir todas las experiencias, porque sin vosotros esto pues tampoco sería posible. Vamos a intentar desentramar, como decía Carlos, este enredado entre arte y educación y museos, que al final se crean unas conexiones increíbles y maravillosas y se produce una magia muy curiosa, muy interesante que vamos a intentar averiguar juntos. Pero para ello vamos a profundizar en un ratito, pero antes vamos a hacer algo que nos va a ayudar a aligerar un poco la lengua, digamos, lo que hacemos las mujeres y los hombres cuando vamos de paseo. Entonces, bueno, buenas tardes. La primera propuesta, nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover y nos tenemos que hablar. La propuesta va a ser que demos una vuelta por la manzana y que hablemos, ¿sobre qué? Nuestros recuerdos del arte en la escuela, del arte en el museo, algo que hemos vivenciado o que hemos quedado con ganas de vivenciarnos. Entonces, os invitamos a esa charla. A lo mejor en dos personas, tres, a lo mejor se puede hacer que nos conozcamos, porque puede que nos sorprendamos más. Damos diez minutos y volvemos y lo vamos a poner en común. ¿Os parece bien? ¿Está lloviendo? Bueno, entonces, hay un plan B. No os preocupéis. ¿Con paraguas? Yo como no he traído un paraguas, lo comparto con alguien. En el saguán. O en el saguán. O el saguán. Sí, quien no quiera dar la vuelta, puede ser en el saguán. Esa palabra no me sale. Y diez minutos, ¿no? Ay, perdonad, los de casa, por supuesto. Los de casa podéis pensar también y escribir, ¿no? Vale, muy bien. ¿Bien? Ánimo. ¿Algún recuerda a los profesores? Es que es así. O sea, independientemente del sistema educativo, siempre ha habido buenos y malos profesores. Ha habido maestras superclásicas de esta, como digo yo, de la con el rabito. Han sido unas tías enamoradas de su profesión. Y que lo han hecho, vamos, genial, que nos han llevado por sitios maravillosos. Y luego, pues, ha habido gente, pues, no ha habido de moderna edad, no ha sido trabajadora, no se lo ha creído, ¿no? Bueno, pues, ahora la intención es esta, que compartiremos, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado. Pero la propuesta es que contemos algo que nos han contado. Por ejemplo, Toñi, ¿dónde está? Aquí. Toñi me ha contado de que, claro, que ella poco se hacía, lo que se acordaba era de coser. Coser los ojal, hacer… Sí, hacer costura y clases de puntos. Era lo que en mi época, es que era una asignatura obligatoria, era separados niños de niñas. Yo, hasta que no fui a la universidad, estábamos separados niños de niñas en las escuelas públicas. Entonces, pues, hacíamos clase de… se llamaba el hogar. O sea, que era… aprendimos muchas cosas y hacer punto de cruz y esas cosas. Y luego ya, bueno, sí que en el instituto, pues, educación artística fue más de tipo dibujo, pero era un dibujo eso muy realista. A mí se me daba mal, yo no dibujaba muy bien, entonces, no era lo que más me llamaba. Porque es que era un dibujo, además, muy dirigido. Pero te gustaban los mapas, pintar los mapas. Eso sí, era… utilizamos unas pinturas muy chulas que se llaman pinturas Goya. Que era como una especie… lápices finitos, como de tiza, de colores. Y de… sí, pero no era pastel, porque tenía polvillo. No es exactamente pastel. Sí, está todavía. Mira. Sí, a mí eso, como los mapas me gustaban mucho, luego pintarlos con esa pintura, sí fue una… era una técnica que sí que me gustaba. Pero vamos, poco más así a nivel artístico, museos tampoco íbamos de pequeñas. O sea, que las museos ya fue aparte, aparte de la escuela, vamos, del colegio y del instituto. Y está tu compañera, que también hemos caminado juntos, Mari. Sí, Marianela, soy yo. Pero poco puedo aportar, incluso quizás más pobre, entre cromillas, porque yo me he criado en mi pueblo, hasta mi adolescencia ya de mayor, y en el pueblo, pues imaginaros, todavía teníamos menos recursos en esto. Entonces, lo que sí, sí que recuerdo lo de la costura, pero igual porque era obligatorio y hacíamos una especie de canastilla. Recuerdo, todavía tengo en casa quizás unos trapitos pequeños, que era para, pues, hacían, que si un ojal, que si el punto de cruz, que si el punto cordoncillo, entonces hacías trapitos, que después los tenías que almidonar. Eso también me acuerdo, que eso sí me gustaba. Le echabas con unos polvos de algo, con agua, que yo no sabía, entonces lo mojabas y luego le pasabas la plancha y se quedaba aquí, eso, y eso. Recuerdo eso. Bueno, pero igual, imagino que en la escuela el dibujo, el pintar, el colorear, no tengo más recuerdos especiales. Eso sí, supongo que haría mucho arte, pero en la calle, jugando, pero poco más. Y luego ya mi contacto más con, en la universidad, ni siquiera yo puedo pensar en instituto, porque tuve también una parte en Toledo, después otra parte aquí en el Instituto de Madrid, o sea, bueno, y sobre todo ya más en la universidad, cuando más tengo hoy, más museos, trabajos, cuando empecé un poco a descubrir cosas en ese sentido. Bueno, así que poco más. Muchas gracias. Bueno, sí, sí, oye, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta el contexto. Donde yo me crié, evidentemente no había nada. Era una zona chabolista, el Pozo de Torrimundo, si alguno lo habéis conocido, y allí no había nada. La biblioteca más cercana estaba, bueno, la pusieron ya cuando yo tenía ya siete o ocho años, y hasta entonces no había nada. Y después de eso, ya cuando ya me he trasladado a Carabanchera a vivir, en los colegios que había, normalmente había algunos colegios públicos, muy poquitos, y el resto eran, pues, colegios de barrio. Estaban en soportales, en pisos, en fin, eran infracolegios. Y entonces allí poco le podías pedir. Y es verdad que recordando, porque a uno ya se le olvidan las cosas, es cierto lo del dibujo, que a mí se me daba fatal, porque lo que se te daban eran unas láminas que comprábamos en la papelería. Me acuerdo que comprábamos los folios por unidades. Entonces, si vas a la... Y yo me... ¿Sí? Sí, sí. Pues yo me acuerdo que... Os voy a dar la lata, pero lo que más me llamaba la atención era la facilidad con que el señor de la papelería contaba los folios. Es cierto, yo hago una técnica que hacía así, que yo todavía utilizo, y entonces los contaba, pum, 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 pum. Y entonces lo que hacíamos era eso, intentar reproducir las láminas. Y jamás... Yo odiaba los jarrones, porque jamás me quedó un jarrón tieso. Es decir, siempre me salía un jarrón más panzudo de uno para otro, en fin. Era imposible. Era otro tipo de arte. Bueno, arte, llámalo X. Y lo que hacíamos también en el cole era manualidades en el sentido de... Me acuerdo lo de las bolitas aquella famosa, de hacer un... Rellenar un dibujo con bolitas, que era horrible, porque se te llenaban los dedos de pegamento y medio, gastaba botes de pegamento y medio ahí como un loco. Y luego también hacíamos cuerpos de desarrollo geométricos. Y poco más. Y luego la visita a un museo, pues es que no recuerdo ni cuándo fue la primera vez. Sé que he ido a museos, evidentemente, y he estado intentando hacer recuerdo cuándo fue la primera vez que fui al Museo del Prado y no lo recuerdo. Es decir, que... Pero desde luego de pequeño no fue. Ya tendría... Sería más mayor. Un poco más. Me ha contado su primera experiencia en un museo en Valladolid. Me llevaron al Museo de Arte Oriental. Todo jarrones chinos. Nosotros éramos pequeños. Todo jarrones chinos súper sensibles donde no nos podíamos mover. O sea, yo lo recuerdo como una auténtica pesadilla. Una señora dándonos la barrila sobre todo lo que era cada jarrón y cada pieza, casi dos horas sin podernos mover. Y éramos de sexto. O sea, que estaríamos sexto, séptimo. O sea, que no éramos niñas pequeñas. Y lo recuerdo horroroso. Y que nosotras digo, que a mí lo que me gusta es que vayan y hagan, pues no tenía ningún sentido. Y lo recuerdo, ya os digo, fatal, fatal. Y luego a nivel de plástica y tal, yo solo recuerdo copiar láminas, dibujos, concursos, eso sí, los concursos de los Christmas, los concursos de... Que siempre perdía, obviamente. Y entonces no tengo un recuerdo bonito de la plástica, ni del arte, ni de tal, de la infancia. Y eso. Yo tampoco recuerdo cuando fui a un museo, pero ya era mayor. Y también recuerdo, a ver, yo no cosía mucho, pero sí que recuerdo lo que ha dicho Marianela de haber hecho, que puede que esté en casa también todavía, una línea con cada apespunte, la vainica, eso también. Y dibujar, pues también, láminas o algún objeto que te ponían y tenías que dibujarlo. Pero sí que recuerdo también haber hecho collage, bueno, las bolitas, esas también, esas cosas. Pero vamos, era poco creativo, o sea, más dirigido y también se me daba fatal. O sea, que poco artístico. Sí, aquí las compañeras de Marisa, de Zofío, comentaban también que, bueno, muy tarde tuvieron esta experiencia, ¿verdad? Ya descubrieron la experiencia del arte, incluso casi fuera de la escuela, ¿no? Sí, yo decía que supongo que de pequeña con el cole habría ido a algún museo, pero no tengo el recuerdo, la verdad. De hecho, ahora que les escucho a ellas hablar del arte, del dibujo, ni siquiera se me había pasado por la cabeza contemplar eso como arte, en realidad, ¿no? Las clases de dibujo, ni siquiera. Y sí que tengo un recuerdo bonito ya en la carrera de magisterio, donde por primera vez me vi en un museo disfrutando y sabiendo qué estaba haciendo. Y todo era en relación a una asignatura que estaba cursando casi por obligación, que se llamaba Historia de España y su didáctica, que dices, madre mía. Pero fue a través del arte y de verdad ahí fue la primera vez que yo disfruté del arte y de la historia de España. Bueno, yo así tampoco he tenido muchas experiencias. Lo mismo ha pasado con la plástica, que sí que es verdad que yo llegué a la ESO gustándome la plástica hasta que me dijeron que se me daba fatal y ya ahí ya no me dejó de gustar. Y así de museos, pues sí que es verdad que lo que comentaba es que, por ejemplo, pues recuerdo haber ido al Prado, pero sí que no lo recuerdo como una experiencia que me haya… no recuerdo mucho los cuadros, sino más el viaje con los compañeros y tal, porque al final pues ves el cuadro y tampoco te transmitía así mucho. Pues en la misma línea, bueno, yo de lo que habéis contado por allí, creo que lo he hecho todo. O sea, he cosido… pero es cierto que cuando hemos hablado de arte, tampoco lo he contemplado como algo que fuera de… relacionado con el arte, más con copiar. A mí se me daba bien, entonces sacaba buena nota y allí… pues yo seguía haciendo. Cuando se te dan las cosas y te aplauden, pues tú sigues ahí. Pero no era nada creativo, o sea, era una propuesta cerrada, tú hacías la propuesta cerrada y ya está. No había mucha historia. Y ya ni siquiera en la carrera tengo un recuerdo más que de plástica, más que de arte. Y ya siendo maestra es cuando he tenido la primera experiencia que he descubierto con ellos, de uy, que esto impacta, uy, que es esto, que apetece seguir descubriendo, seguir haciendo y seguir buscando. Pues yo he estado hablando con Monse y Eva, que vienen de muy lejos, y me ha gustado mucho, me ha llamado la atención la relación afectiva del arte, ¿no? Monse, su padre, dibujaba, era profesor, y a partir de eso, pues ella ha ido hilando. Y luego ya casi ha hecho hablar de su pasión de verdad. Bueno, yo no quería hablar, pero bueno… Artísticos, de pintura, y participaba en todos, pero prácticamente no ganaba ninguno. Yo creo que ha sido generalizado. Y lo que sí le contaba a Carmen, que mi padre era profesor de FP y ha hecho mucho dibujo técnico. Y claro, a mí me encantaba verle. O sea, era pasión verle. Y yo me ponía y lo intentaba, pero evidentemente no me salía como a él. Y sí que es verdad que tengo… Que eso no se lo he contado acá. Muy bien. Y bueno, yo estoy encantada de que dibujé. No lo dejo. ¿Recuerdas de la infancia de pintar? Yo tengo recuerdos, yo soy gallega, y pintaba mucho con pintura amable. Me encantaba mancharme. O sea, y yo creo que lo llevo a mi trabajo. Me encanta que los niños con los que trabajo se manchen. Lo disfruto mucho. ¿Y recuerdos de Mosé? Pues la verdad es que es muy triste, pero podría decir que no tengo recuerdo de la infancia. Luego de mayor, pues bueno, lo típico que va. Tengo poco recuerdo de eso. Y es una pena, la verdad. Bueno, pues yo creo que como la mayoría de cuando yo era pequeña, pues tengo pocos recuerdos bonitos del arte, porque era todo muy marcado. Por ejemplo, yo lo que odiaba muerte, porque es que se me daba fatal, de hecho un año me quedo para septiembre, era el dibujo lineal, eso de las estrellas de ocho puntas, que tenía que coincidir, y luego repasarlo con Rotring, que te salías. Eso era superior. Y bueno, de museos, no recuerdo haber ido a ningún museo de pequeña, así que íbamos a fábricas. Por ejemplo, yo estudiaba en Pinto y en Torrejón de la Calzada. Primero estuve en uno, luego estuve en otro. Y yo recuerdo que nos llevaban mucho a la fábrica de jabón pardo, que había aquí en el cruce. Pero no recuerdo ningún museo. Recuerdo que teníamos el típico libro de manualidades que teníamos en plástica y había que hacer lo que te marcaba el libro. Entonces, otra historia muy trágica que tuve fue una escultura con jabón pardo. Me acuerdo que era un perrillo, como un perro lobo. Y teníamos que cortarlo. Bueno, pues me corté la mano, me tuvieron que poner el punto. Y luego, de mayor, sí que he tenido, tuve la gran suerte de tener profesores que te marcaban mucho, como hemos tenido todos. Entonces, bueno, yo hice BUP y en vez de hacer COVID y selectividad, pues me pasé a AFP, lo que antes era jardín de infancia, y luego ya pasé a hacer magisterias y en hacer selectividad. Y ahí, no en la universidad, sino en el que antes era AFP, tuve dos profesores que me marcaron mucho, mucho, mucho. Y, bueno, a través de ellos, pues me enteré de acción educativa y hice muchos cursos allí. Bueno, sigo haciendo. Pero el primer año hice un curso con Carmen Cortés de Telares y Potingues. Y este curso, además, es que me tocaba primera hora. Y yo llegara, hace un montón de años, pero un montón de años, eso de llegar ahí, esos olores, ese pintar con flores, de teñir gasas. Todo eso lo ves desde otra mirada. Muchas gracias por compartir todo esto. Bueno, pues Enterarte, la gente que estamos en el grupo Enterarte, formamos parte de Acción Educativa y somos un grupo de trabajo. Somos maestras y maestros de todas las etapas, desde cero años. Hay también profes, incluso ha habido profes de universidad, de muchos ámbitos también, incluso de arte vecinal, como de didáctica del Museo de Arte Contemporáneo, como Gael, en Segovia. Y bueno, pues somos un grupo que empezamos a reunirnos, a juntarnos. Yo me incorporo un poquito después, Goya es de las veteranas, de las más veteranas, y Bernardo también, que está por ahí escondido. Y hablar un poco de proyectos de arte, de la mirada del arte en la escuela, para que sea rica, buena, y además a nosotros nos llene. Entonces, empezamos a crear estos proyectos desde el año 2014 fue cuando empezó Enterarte. Yo empecé en el 2000, no, 2004, 2005, en el 98, sí, en el 98. Sí, en 1998. A raíz de un curso en la escuela de verano con Grace William, bueno, pues él tenía un grupito que se llamaba Artalón, con otras dos personas, también inglesa e irlandesa. Y bueno, a la gente que hicimos el curso con él, que fue una absoluta revelación, porque la primera vez que iban a un curso hoy a hablar de performance, hoy a hablar de cuestiones que en ese momento, desde luego, en el ámbito educativo, no aparecían en la formación. Y en esa revelación, que todo el mundo nos quedamos verdaderamente fascinados con el trabajo de Grace William, él ofreció que, bueno, pues incorporarnos quienes quisiésemos a ese colectivo, a Artalón, y de ahí salió Enterarte. Luego, bueno, pues él se fue, quedamos cuatro personas, y se fueron incorporando a lo largo de los años, pues un montón de gente hasta la fecha de hoy. Bueno, pues durante todos estos años se han ido elaborando proyectos, se empezó haciendo proyectos de arte en común. Bueno, se lanzaba una idea y luego cada centro, cada profesor, cada profesora, elaboraba ese proyecto un poco en función del significado que le podía dar en su propio centro a sus niños y niñas. Por tanto, había una variedad, una diversidad increíble y, bueno, pues proyectos maravillosos desde el retrato, desde el tiempo, objetos, intersecciones, intersecciones, y, bueno, pues muchas experiencias. La verdad que luego enriquece también a nivel personal, a nivel profesional, observar lo que hacen los compañeros y las compañeras. ¿Querías decir algo más? Sí, ¿y en qué momento se incorpora a acción educativa o parte de ahí? ¿Parte de acción educativa Enterarte sale de ahí o hay un momento en el que os incorporáis o no os incorporamos a acción educativa? Sí, sale de esa escuela de verano en el 98. Sí, ahí ya nos constituimos como grupo de trabajo y empezamos a trabajar cuatro personas y, bueno, pues es la primera vez que nos planteamos exponer, tener un leismotis común, un tema, decidimos que teníamos que tener un espacio donde exponerlo y acabamos en el Museo de América que nos cedió el espacio, nos dio cobertura para una exposición que duró, me parece, que seis meses. Y, bueno, desde ahí sí que intentamos dinamizar un poco a la comunidad educativa para ir haciendo visible la cultura de infancia de esos momentos y de los distintos centros y niveles educativos que teníamos en ese momento en Enterarte. Había poquitas personas, poquitos grupos, pero desde un primer momento sí que es verdad que hubo docentes de todos los niveles educativos, desde infantil, 0, 3, 3, 6, primaria, secundaria y universidad desde un principio. Claro. Y Acción Educativa es un movimiento de renovación pedagógica que nace justo en la transición para revisar todas esas pedagogías tóxicas que venían de la dictadura. Y entonces ahí es donde hay esa auténtica renovación. Empiezan a entrar maestros y maestras y empiezan a pensar la escuela de otra manera. Y ahí estamos. Y queríamos también ahora pasar y hacer un recorrido y empezar a repensar cómo, por qué hemos entrado a Enterarte, nosotras, qué hacíamos ahí, qué esperábamos, qué hemos encontrado y por qué seguimos. Y sobre todo también qué proyecciones, tenemos, qué proyección tenemos, qué esperábamos, qué pensamos de esta relación, arte-escuela y museo. Y efectivamente, estabas con los museos, que empezasteis en el Museo de América y tú, como más antigua de la casi sociofundadora, ¿qué pasó, qué pasaba al principio con esa relación con los museos? Sí, bueno, pues en principio, dado el éxito de la primera exposición, además, porque es verdad que el Museo de América es un museo maravilloso, flipante, pero con poquísimas visitas. Y fue curioso porque durante ese tiempo tuvo muchísimas visitas. para nosotras era la oportunidad de, sobre todo en los contextos de escuela pública, ¿no?, donde, bueno, pues se dan muchas diferencias sociales y hay mucha población que nunca tiene acceso a ir a un museo, que ni siquiera tiene la información de que eso es gratis y si la tiene, ¿qué pinto yo ahí? ¿Cómo me van a recibir? Entonces, los tres primeros años que estuvimos allí poniendo, que íbamos a exposición por año, pues conseguíamos hasta eso, familia, recuerdo, ¿verdad, Bernardo?, una familia gitana que en su vida se había visto en otra, ¿no?, y todas las familias se arregló allí como si fueran de boda para ir al museo, ¿no?, a la inauguración. Entonces, bueno, era un objetivo, yo creo que fundamental era la visibilidad, ¿no?, de esas nuevas formas de abordar el arte y dar visibilidad en toda la comunidad educativa. Después de esa experiencia de tres años, bueno, pues nos surgieron otros espacios, la administración educativa apoyó un poquito, daba algún dinerillo para folletos, para alguna cosilla así, mínimo, pero bueno, es verdad que tuvimos un cierto apoyo, se fueron incorporando nuevos centros, nuevas compañeras, nuevos compañeros y, bueno, empezamos a a un poco, nos distribuimos para ver cómo funcionaban los museos de Madrid y los espacios expositivos y, bueno, la verdad es que en todas partes nos escucharon, nos atendieron, digamos, y nos escucharon con mucha amabilidad, si bien, pues bueno, no en todos los espacios pues nos dieron posibilidades de exponer, de seguir con esa visibilización de la infancia, del poder de la infancia. En ese recorrido de tantos años, pues hemos pasado por centros culturales en Madrid, en Vallecas, en San Fernando, hemos pasado por el Círculo de Bellas Artes, hemos pasado por el Dois y Velarde, la última exposición, en Tomás y Valiente, ¿dónde más hemos estado? En Coslada, en el Centro Cultural de Coslada, creo que sí, era Coslada, no San Fernando. Y bueno, hemos ido cambiando un poco el que queríamos, ¿no?, con entrar en un museo, ¿no? En principio era, pues eso, arañar lo que podíamos, sobre todo a nivel de espacios, que no tuviésemos lugares dignos, digamos, y con infraestructuras para exponer. Y luego ya íbamos pidiendo otras cuestiones, ¿no? Luego empezamos a pedir, a solicitar formación, que aquí es a relación de 11 años con el K2M, tenemos que decir que ha sido realmente el centro que nos ha facilitado más absolutamente todo y que con más respeto nos ha, y sobre todo, nos ha escuchado realmente, no solo te escucho, tomo nota y hasta luego Lucas, sino que es verdad que es un centro que no, que ha tenido una actitud, el otro día lo hablábamos con Carlos, nada paternalista, pensamos que es todo lo contrario, que es la actitud que siempre, que suelen tener los museos, cuanto más altos son, más paternalistas, ¿no?, hacia las maestras y maestros, siempre te ofrecen talleres, tal, tal, esto, esto, y nosotras ya después de un recorrido ya íbamos a los centros diciendo, íbamos al Reina Sofía, no apuntar a tal, no es que nosotros queremos venir aquí con las niñas y niños, ah, bueno, vale, pues venga, os dejamos unas diapositivas para que tal, pero, y bien, en ese momento bien y siempre buena acogida, pero realmente este centro hay que ser justo y este centro ha sido el que nos ha dicho qué queréis, a quién queréis, qué artista queréis, qué formación, y lo hemos tenido, pues la verdad es que sin, vamos, con toda la, nos hemos sentido en casa, ha sido el centro realmente, también tenemos que ser muy agradecidas, ¿no?, con el Tomás y Valiente de Fuenlabrada porque nos, también nos posibilitó varias exposiciones, mesa redonda, bueno, bueno, también es verdad el Círculo de Bellas Artes también nos facilitaba montar mesa redonda, estas cuestiones, talleres, o sea, que tenemos que dar las gracias a todos los espacios de Madrid, pero quizás que unos nos han entendido mejor que otros, ¿no?, porque yo creo que depende de los centros pues se plantean pues si si nosotras contamos algo, ¿no?, si las educadoras, las maestras tenemos algo que ofrecer o necesitamos directamente esa formación, información, espacios y bueno, aquí yo creo que todo el mundo tiene mucho que contar, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, que nuestras prácticas educativas, o sea, nuestras prácticas o nuestras vivencias de escuela han sido las mismas que habéis estado contando, con lo cual, ahí hemos ido haciendo también un proceso de desaprender, ¿no? y entonces ahí lo que siempre valoramos es pues que el haberlo hecho de manera colectiva ha sido lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, ¿no?, desde esa mecha que decía Antegoya que se prendió en el momento que el grupo surgió y nos fuimos incorporando hasta donde estamos ahora, ¿no? Y creo que en ese, o sea, nuestra valoración es que en ese proceso ahí ha sido donde hemos llegado eso, pues hasta el punto ahora, en el poder conseguir pues con este museo poder conseguir otro tipo de relación, ¿no? Es verdad que en un primer momento también nuestro objeto de investigación ha estado más en el proceso que en el resultado, ¿no? Que yo creo que esas son reflexiones internas por también compartirlas, pues nuestra apuesta era o es porque en cada centro educativo puede haber tiempo para poder hacer ese desarrollo que nos permita huir de justo lo que decíais, ¿no? De justo que lo importante es que se parezca al modelo, que lo importante es que esté completamente acabado, ¿no? Justo por detenernos en la parte artística de, bueno, en lo que es el proceso. Pero por otro lado, es verdad que también lo que queríamos era visibilizar esas prácticas, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, eso, ¿no? la formación que estamos teniendo o los papeles o el cambio quizá de papeles, ¿no? Que estamos teniendo ahora, ¿no? Pues el que ahora estemos desarrollando este taller que decía Carlos, también nos está permitiendo ponernos en otro papel que no es el que nosotras tenemos habitualmente, ¿no? Nosotras solemos estar acompañando, o sea, solemos ser las personas que acompañamos al grupo cuando vamos al museo, ¿no? Y ahora estamos en esa otra parte, somos nosotras quienes estamos recibiendo a las personas, al grupo que viene al museo, ¿no? Y eso también nos está poniendo en otro lugar. Sí, y otra aportación de este museo es el encuentro con artistas, porque nos ha facilitado artistas que han hecho talleres con nosotras y luego nosotros lo hemos podido llevar al aula y eso ha sido muy enriquecedor, que es un poco lo que buscamos, que los proyectos de arte que hacemos en la escuela sean un proyecto largo, que se reflexione, que sean proyectos críticos, no de trabajar en un momento puntual y ya está, que la visita se trabaje antes, se trabaje durante la visita, se trabaje después y que nos aporte a todos. Luego también, perdón, ahora un aspecto muy interesante, vuelvo a enterarte a la trayectoria de enterarte, ha sido, por supuesto, el encuentro con todas estas maestras y desarrollar los proyectos, pero también a mí me parece muy interesante el que hemos podido hacer proyectos con niños pequeños y chicos y chicas, niños y niñas pequeños y chicos y chicas de instituto y eso ha sido algo también, yo hago un hueco al Centro de Arte que me parece una maravilla, que me parece muy interesante que eso haya podido ocurrir y que… y que ese intercambio surja, luego ya encadenando con lo que estamos haciendo ahora, pues también es muy interesante que ahora nosotras no somos las que estamos simplemente llevando a los niños, sino que además recibiendo y me parece una experiencia que yo creo que luego vamos a ver, nos preocupaba también y hablábamos en las últimas reuniones cómo se mercantiliza la enseñanza y entonces nos preguntábamos si tenía sentido por ejemplo ahora acudir a los museos o a los centros de arte ir un día puntualmente y bueno, pues que nos pasen lo que tienen hecho y bueno, pues pasamos el día y ya está y que pues estábamos pensando y queríamos reivindicar otro tipo de prácticas de trabajo dentro de los museos como clientes no queríamos prolongar esta relación clientelar que parece que estamos muy abocados a ella pero sí que en la medida de lo posible queríamos resistirnos a ese pues a ese intercambio meramente casi pues eso puntualísimo y que no conduce a ninguna experiencia más profunda y a largo plazo entonces estamos bastante preocupadas porque eso es lo que parece que viene y que es lo que está sucediendo ahora que es la relación que tenemos con estos con este tipo de centros bueno tengo la suerte de estar en una escuela que desgraciadamente pública 06 que desgraciadamente se ha decidido este año que desaparece el 36 nos quedamos en 03 se queda en 03 lo digo entre paréntesis porque es una gran pérdida porque en esta escuela durante 20 años durante 22 años se han sucedido unos proyectos de arte maravillosos porque hemos tenido la suerte tenemos la suerte todavía de tener cada curso algún familiar artista y y bueno hay hay gente que decía es que venir a la escuela es como venir a un centro de arte yo nunca hemos tenido un artista que haya venido porque lo ha pagado un museo o porque entonces no tengo esa experiencia aquí está mi compañero Bernardo no tenemos esa experiencia no sabemos cómo será yo no me la imagino yo y Bernardo y la gente de la escuela pues estamos acostumbrados a una persona que está en la escuela que lleva a sus niñas a sus niños que se enamora de la práctica educativa de la escuela y que llega un momento que hay una complicidad y dice si queréis puedo hacer algo o tú le dices si tú quieres puedes hacer algo y esa persona viene agarradita de la mano pero no que yo tiro de ella y ella de mí venimos juntas y preparamos los proyectos juntas y esa es nuestra experiencia tanto de familias como amigos como pues una vez fuimos un compañero yo a hacer un taller en Matadero de arte sonoro y el último día en la caña y raca raca hablando donde trabajas tú donde tal pues el el artista que que coordinaba ese taller pues dijo pues yo quiero ir a vuestra escuela porque hablamos de que hacíamos algunas tontunas sonoras y tal pues yo quiero conocerla y bueno se enamoró de nuestra escuela y bueno ha hecho un mogollón de 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 proyectitos luego su su pareja también que también es artista luego un amigo de mí otro amigo del otro o sea se va corriendo la voz ¿no? es como entonces es un sitio especial especial se fue una maestra a este curso se ha trasladado a otro centro también llevaba allí veintitantos años a la que le costó muchísimo el tema de no cambiar de clase y llevase sus cortinas que las hacía en casa y tal ¿no? con sus cuadraditos y esas cosas ¿no? y y fue muy reaccionaria sobre estas cuestiones de de los cambios de de proyectos estéticos de centro y ahora está en una escuela pues al uso ¿no? digamos al uso en estas cuestiones ¿no? más más clásicas y y dice que no se encuentra que no se haya o sea que ya no soporta ver un dibujo de Isney que era lo que ella tenía cuando empezó y bueno yo también he tenido todo eso cuando empezaba entonces es el tema del arte nuestra nuestra escuela ha sido una experiencia verdaderamente transformadora transformadora para toda la comunidad educativa para las docentes para para las familias como bueno yo llevo veintinueve cursos en esta escuela y ya vienen pues antiguas alumnas antiguos alumnos hay mucha gente que se dedica al arte con este tema con este tema del hambre que se pasa yo ya me lo estoy cuestionando un poco si animal por ahí pero bueno es verdad que es verdad que que se nota ¿no? que hay ahí que son seis años de vivir en un contexto idílico a nivel desde mi punto de vista a nivel artístico de estar en un espacio hermoso un espacio de cultura de infancia pensado por y para la infancia y bueno ya digo no entiendo que venga un artista a un centro hago un proyectito ofrezco esto lo hago ¿qué os parece? bueno venga sí me gusta yo no lo entiendo porque no es esa he tenido el privilegio tengo el privilegio de de vivir otra experiencia ahora pues dentro de dos meses pues ya he llamado hoy a a Maite ¿cómo se llama de apellido Maite? ahora mismo se me ha pasado bueno la directora de Insonora Maite venga que tenemos que hacer algo sí sí que haya terminado el festival y venga nos ponemos ¿no? y venga pues sí un proyectito pues el día 20 y no sé cuánto tenemos que sobre el retrato y tal el rostro un proyecto entonces bueno es un lujo ¿no? es un lujo es un lujazo o sea y yo creo que esto se ha dado en nuestro centro y se puede dar en todos los centros hay que tener un equipo directivo abierto que te permita que obviamente eso es fundamental pero yo creo que si en nuestro centro han venido muchos artistas pues siempre tiene que aparecer el primero y el primero va al segundo y se corre la voz y tal y es un sesgo que se tiene como se puede tener otro ¿no? de ciencia yo que sé pero esto ha sido ha sido la experiencia de mi vida es la experiencia de mi vida o sea a mí me ha transformado yo ya es que no no soy capaz de ir a un museo a ver yo Gregoria Batalla Batalla es que yo no soy capaz ya de mirar como Gregoria o sea miro a través de los ojos de un niño a través de la buscando cuál es la creatividad que tiene una criatura ¿no? Sí que solo por terminar esta parte sí que en el o sea en este bagaje que hemos ido teniendo sí que uno de los proyectos de colaboración con el museo con el K2M también fue el de los artistas o sea que también otra parte que interesaba investigar al museo y a nosotras era pues para facilitar esa tarea de un artista en un centro antes pues lo que hicimos fue que en algunos de los centros en los que estábamos nosotras pues iniciamos esa investigación de cómo podría darse ¿no? y cómo podría facilitarse para que también se pudiera reproducir o que pudiera ocurrir en otros centros en los que no hubiera gente de enterarte y de hecho pues así ha sido durante varios cursos ¿no? o sea que ha habido artistas en coordinación con el museo y desde desde el dinero del museo pues que que sí que han hecho sí que han hecho esas colaboraciones ¿no? también por por posibilitar pues eso por ampliar un poco la propuesta ¿no? dentro de dentro de esas investigaciones y otra de las investigaciones en la que ahora estamos empezando a poner la cabeza aparte de esta de la de los talleres de primaria pues es que Carmen también lo mencionaba antes es abrir la posibilidad a a lo más a las personas más pequeñas más pequeñas desde bebés ¿no? abrir a la parte del 06 a la parte de la etapa infantil pues ahora estamos iniciando una investigación para pensar cómo podría ser su presencia y su participación en un espacio como este ¿no? eso es así de lo último y que nos interesa muchísimo esta práctica ¿no? el poder también replicarla si pudiésemos abrirla y replicarla en más departamentos educativos de todos los centros y museos y por parte de más asociaciones de más maestros maestras en fin unas prácticas compartidas o sea que no es que el museo o el centro nos está ofreciendo un producto sino que pensamos juntos cómo llevar a cabo todo eso entonces nos interesan mucho estas buenas prácticas ¿no? que están sucediendo aquí entre todos quería agregar una cosa que es que no solo tú nos has presentado como profesores artistas pero también a nosotros nosotros nos hemos encontrado con educadores artistas quiero decir que no solo nos han proporcionado por lo menos a mí y a todas seguro pero en cuanto al intercambio que hay con las escuelas nos han proporcionado muchísimas veces modelos de personas que venían a dar cuando habéis venido en mi centro todos estos años a dar talleres y habéis traído artistas también habéis sido modelo vosotros pero para nosotras ¿no? modelo por la manera de encarar los talleres y cuando veníamos aquí también había otra mirada desde la propia posición de ellos ¿no? recordando también sumando ¿no? la cuestión de las familias ¿no? que Goya habló un poco Goya habla de un centro grande y muy involucrado también hay otras propuestas que son más pequeñitas que a lo mejor no se puede contagiar tanto se contagia uno de un lado otro del otro pero tampoco lo desanimamos ¿no? es un granito de arena que queda ahí y conquistar esas familias también y esto y la cuestión del arte y que se haya esa comunicación que de ir a los museos entonces yo creo que sí o sea que hay proyectos que son muy grandes y hay otros pequeñitos y todos son válidos ¿no? creo todos cuentan para sumar y ir creciendo y abriendo esta esta pasión por el arte que aporta mucho y otro que hablaba o sea no es el arte para ser artista o sea es el arte para ser más creativos en todo porque la creatividad nos hace falta en todo en la vida y eso creo que eso transmitimos en los niños a los niños perdón ¿ahora? ¿suena? nada así que no me deja hablar bueno pues eso nada más añadir que el arte también es una parte de nuestra formación como persona nos ayuda a comprendernos a entendernos a conocer al otro a incluir al otro a participar a vernos a tener incluso compasión empatía a permitir a jugar unas compañeras aquí atrás que me contaban que son ex alumnas de Lisa con lo cual han crecido con una pequeña y que son alumnas de Bellas Artes y ellas quieren añadir algo como alumnas como alumnas de una institución también que ha fomentado bueno no pensaba hablar pero o sea como bueno así pensamientos que se me vienen un poco desordenados cuando hablabais cosas que se me venían por ejemplo pensaba en lo que pesa como que os oigo repetir muchas veces la palabra arte o como y creo que da un peso que a veces lo único que genera es alejarte del interés que creo que os interesa a todas vosotras y que yo pienso que si es tan importante nombrarlo o meterlo en la categoría de arte o no más allá de bueno de mover la mirada de desestabilizarla yo creo que es la palabra desestabilizar la mirada o bueno eso pensando de la palabra arte que cuando estaba escuchando ¿no? ¿se escucha o no? yo soy maestra ¿puedo hablar? no, no no hacer muchas cosas que hacemos mal no quisimos meternos por ahí pero hay un montón de cosas que no deberíamos hacer ¿no? a mí cuando él me contaba Mateo lo de la copia yo por ejemplo sí uso copiar en el aula pero hay que ver desde dónde y hay que ver que hay que reflexionar antes para que esa copia no se transforme en un peso y encontrarle la gracia a copiar o a calcar o a ciertas cosas ¿no? pero claro ese modelo no queríamos decir hablar mucho de lo negativo pero hay muchas cosas que no deberían hacerse en el aula y no queríamos ahondar en eso por eso pero le hablamos arte y claro todo el mundo piensa perdona pero todo el mundo piensa artistas es una cosa como que está por encima y no resulta que a lo mejor es otra cosa y seguro es otra cosa pero bueno perdona yo tampoco lo veía o lo decía así como una cosa muy negativa sino también dando importancia a otras cosas que se hacen en el aula que no se llaman arte y que no se han pensado nunca que son arte y creo que ahí hay una potencia gigante y y quedan quedan en otra categoría y a lo mejor hay más potencia que en algo cuando hoy toca arte en clase algo así o pensar en esto de las categorías yo creo que te hemos entendido muy bien porque arte no es hacer una actividad puntual arte es lo que nos acompaña o el significado que le damos a cada cosa a cada cosa que vemos olemos observamos trabajamos nos acompaña en la vida cotidiana yo que estoy en 0-3 años creo que el arte está en cada gesto en cada en cada momento y en cómo en la mirada del educador ya está la mirada del educador empuja un montón de procesos que facilitan bueno la mirada del educador y la mirada del niño no nos olvidemos de la mirada y el hacer del niño y la niña pero que sí que no es la actividad de arte es todo lo que acompaña en cada momento y en cada segundo los dos no para comentar gracias por el comentario porque yo siempre mucho hizo una expresión que es justamente quitar el arte de pedestal y creo que aquí lo que estamos hablando justamente es esto quitar el arte no o sea cualquier hola cualquier cosita pequeña pues la ojo que se ha caído y la ojo que se ha movido y ala y el surco del agua o sea todo esto lo bonito que es la creatividad y la expresión y ver y abrir la mente o sea todo esto hola así todo esto forma parte entonces sí yo creo que claro como muchas veces aún tenemos el arte el arte sublime entonces no o sea el arte de las pequeñas cosas el arte del día a día y quitar el arte del pedestal pues yo estaba pensando porque podemos abrir un poco ¿no? a conversar ¿no? pienso de todo lo que estábamos hablando ahora lo primero que pensaba es del primer ejercicio que hemos hecho la relación tan rara o tan escasa que hemos tenido tradicionalmente en la escuela y todavía sigue pasando con los museos estaba pensando que yo tampoco recuerdo cuando fui a un museo y sin embargo sí con las fábricas que eso ya me parece o sea brillante ¿no? como como qué tipo de relación tenemos con el mundo cuando estamos en la escuela ¿qué se nos lleva? a ver museos no a ver fábricas ¿no? que sea una buena y sí Coca-Cola Cuétara y o sea es que si lo pensamos un poco es absolutamente o sea es muy significativo ¿no? ¿de qué manera este acercamiento está en la periferia de las cosas cuando estamos en este tipo de lugares ¿de qué manera estamos intentando repensar qué papel útil puede tener este lugar que es un museo y bueno la necesidad de os estaba pensando cuántos cursos de cuántos colegios pasan por este espacio al cabo de un año y es que no son tantos pero es que es más si pensamos en los grandes museos en compañeras de los grandes museos ya sabéis que ellos abren 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 convocatoria o abren plazo de inscripción para sus actividades y a la semana ya están llenas es decir museos que tienen una capacidad brutal pero que se queda probablemente muy lejos de la necesidad real ¿no? o algo así y eso sin pensar en qué tipo de de relaciones se establecen como hablábamos antes en los museos es decir qué tipo de implicación o qué tipo de compromiso existe tanto del del departamento de educación cuando cuando piensa qué necesita una escuela de ese espacio ¿no? de un museo y sobre todo también qué tipo de implicación o qué tipo de herramientas tenemos para afectar o implicar al profesorado en esa visita que dura dos horas al año y qué hacemos ahí ¿no? qué tiempo tenemos bueno es una idea de la que siempre hablamos mucho de cuál es la capacidad real para afectar a las personas que vienen por aquí y sobre todo a las alumnas y los alumnos que no es tanto tiempo no tenemos esa cómo podemos hacer algo significativo en tan poco tiempo ¿no? por contestarte por ejemplo una de las visitas que hicimos aquí al museo el modelo de visita que yo lo escribí y lo utilicé muchísimas veces para enseñar otras otras exposiciones que no tenían educadores porque me parecía fantástico ¿no? cómo había llevado de adentro para hacia afuera luego había sacado lo que había dicho lo que había dicho el artista luego habían transformado esa mirada en algo propio sí que llega aunque sea poca pero ¿ves? y luego incluso lo pasé a compañeros el modelo ¿no? aplicado a otras A ver yo creo que es fundamental nosotros en el cole afortunadamente como somos de Móstoles y siempre estamos ojo a vizor pendiente de cuando salen las actividades pues ya hemos venido yo creo que tres años y la verdad que yo creo que le cambia la vista y el pensamiento de lo que es el arte o la expresión artística a los niños se les cambia totalmente porque esa es una de las transformaciones que tenemos que hacer todavía en la escuela en la escuela todavía la expresión artística la expresión que es una parte de la comunicación de la competencia lingüística todavía seguimos coloreando seguimos dibujando seguimos intentando reproducir en la mayoría de los casos y cuando llegas a clase y un niño te dice es que yo no sé dibujar ese es el primer impedimento que te pone es que yo no sé hacer esto y de primeras es el rechazo por ejemplo ¿no? o no se me da bien entonces cuando tú llegas aquí y haces actividades absolutamente sorprendentes yo recuerdo el primer contacto que tuve cuando vine con mi grupo era hacer música con las cremalleras de los abrigos y realmente te quedas con los ojos abiertos diciendo es que no se me había ocurrido y los niños igual porque los niños son como esponjas y sobre todo cuando ves la reacción de los niños no están acostumbrados para nada porque tú eres adulto y has podido tener alguna experiencia más algún contacto pero ellos no y cómo reaccionan y cómo participan evidentemente es una labor muy importante y a partir de ese momento yo creo que ellos piensan de otra manera y esa labor que hace el museo este por lo menos la experiencia que nosotros tenemos es una labor fundamental y encomiable y que en mi opinión en la medida de lo posible les invito a potenciarla cada vez más porque museos como este hay pocos ¿podemos bajar la luz? ¿podemos bajar la luz? claro queríamos pasar ahora a una última parte antes de abrir el diálogo continuar con el diálogo pero sí queríamos compartir en concreto la práctica de los talleres que estamos haciendo este año para primaria esto que decíamos que estamos viniendo los miércoles a desarrollar estos talleres mientras vamos apagando la luz empezar igual que en el taller un placer díaz ad crafts la luz en el taller as Feld no no ar 誰 o o o o o 3, 2, 3, 1, 2... 4, 3, 2, 3, 2... 4, 5, 6... 4, 6, 7, 8... 6, 7, 8... Melaní, 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 melaní. Con los ojos cerrados mejor, ¿vale? Escúchame. Con los ojos cerrados mejor. 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 Y eso, con los ojos cerrados mejor. Con los ojos cerrados mejor. Y luego, con los ojos cerrados mejor. Con los ojos cerrados mejor. Claro, con los ojos cerrados mejor. 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 como por ejemplo la zona donde trabaja la gente del museo y van con una linterna, aunque es de día, pero la invitación es como a que ellos pongan el ojo donde puedan ver algo que les interese y que los demás puedan atender también a eso. Digamos que hay también un cierto protagonismo en lo que es importante del recorrido, tanto como lo que te pasó a ti con los jarrones, es increíble los jarrones, es que te quedas quieta así. También recordé cuando dijiste lo del concurso, yo tengo un amigo que ganó un concurso a los 11 años y dice que estuvo hasta los 14 repitiendo el mismo dibujo, esas son las cosas que ocurren, que no deben ocurrir. En fin, claro, ¿puedo seguir? Sí, sí, pero está aquí. Vale, entonces una de las partes se va a la deriva que estaba diciendo y otra, trabajábamos con la pieza esta de morasa que se llama las contrarreglas, ¿no? Y precisamente encontramos en la propia pieza la palabra, la invitación de la palabra era para cuáles eran las otras reglas, las contrarreglas que había. En el museo hay una regla que es que no se puede tocar, por ejemplo, ¿no? Y esta pieza, por ejemplo, tiene espejos debajo, entonces, bueno, se nos ocurrió trabajar con los espejos, con otros espejos que proporcionamos nosotros y donde ellos pudieran subvertir la regla de no tocar, pero también acariciar, pero también transformar, transformarse en la pieza, entender que, bueno, que una regla no tiene por qué ser siempre recta, ¿no? Y, bueno, les contamos relatos también sobre esta obra que tiene un vínculo con algunas historias que hay por ahí de Borges y que es, además, que es de un artista, pero que es profesor morasa, ¿no? Aquí están los niños. Si quieras, cuenta tú, Pilar, un poco la experiencia, ¿no? Que decías que lo tenías. Es que el problema de ampliar es que después no la puedo pasar, pero, bueno, lo voy a ampliar y vale, ¿sí? Porque el visor no tiene, el grande no tiene para pasar. Bueno, la experiencia con la obra de Moraza y con los niños y niñas y lo que ellos van contando, es maravillosa. Y van encontrando, ¿no? Claro, van y van incorporando. ¿Y qué les sugiere esas reglas? Si esas reglas pueden medir algo. Algunos decían que era una metáfora. Esas reglas son una metáfora. Y luego, cuando les damos a ellos el espejo para que ellos hagan, hagan su juego, para que capturen la obra, pues ellos hacen su propia instalación muchas veces y ponen allí objetos para que los espejos se vean reflejados varias veces. Es muy interesante, esta obra nos ha dado mucho juego. Y también el reflejo de arriba, que les encantaba ver el techo, ver la iluminación. Sí, solo aquel del techo, algunos niños, porque claro, los niños van diciendo cosas, ¿no? Es un enigma, es un signo. Es un jeroglífico. Cada grupo va aportando palabras diferentes. Sí, tenía aquí anotado que iban diciendo los niños, ¿cómo estas reglas sirven para medir las cosas raras? O para medir el serpentes, o si se parece a un volante de un coche, ¿para qué sirven estas reglas? Entonces, ahí queda abierta una pregunta que sigue todavía en el imaginario de los niños y ellos todavía se siguen acordando. Y de hecho ya te traen cosas en el aula, porque esto continúa en el aula. En el aula te traen reglas diferentes, distorsionadas, y empiezan a medir de otras maneras las cosas. Con lo cual surgen otras nuevas posibilidades a través de esto. Y también se planteaban cómo había hecho el artista esas reglas. Ah, pues les ha dado calor. Seguro que con el calor las ha puesto en esas formas. A lo mejor si le volvemos a dar calor la podemos poner otra vez recta. Miles de lucubraciones que iban haciendo. Sí, es simple. Y mira, la forma de atrapar, la forma de tocar. Como los niños, a pesar de que hay muchos grupos diferentes, cada actividad y cada paso, porque cada niño y cada niña tiene una manera de ver. Y suceden cosas nuevas y cada vez nos sorprende. Podemos repetir la misma acción varias veces y encontrar siempre cosas nuevas. La acción, perdón. La corporal. Sí, cuando poníamos los espejos grandes abajo. Sí, sí, sí. Bueno, pues simplemente el cuerpo también es una unidad de medida, es un elemento de medida. Entonces, les invitamos a crear con diferentes medidas, en este caso con las que tenemos más a mano, que son nuestro cuerpo, las manos, los brazos. Y crear con ello una escultura similar a la de Morasa, pero con nuestro cuerpo. Entonces, empiezan a surgir situaciones muy curiosas. Ahí es donde interviene el juego y la acción y el disfrute y colocan los espejos también para crear ellos otra mesa de contrarreglas que suscita a situaciones muy raras, porque ya empiezan a disfrutar del cuerpo, a ver qué posibilidades tiene el cuerpo, qué otras cosas hay y la combinación de un cuerpo con otro cuerpo. Y empiezan a surgir a veces pequeños objetos que traen en sus bolsillos y también las van añadiendo y cada grupo va proponiendo cosas diferentes. Y luego el tema de los espejos es laberíntico, es hipnótico, van creando como otros mundos diferentes y paralelos. Y al final se va transformando tanto que termina siendo cada grupo de niños haciendo su propia pequeña obra, totalmente diferente a la propuesta inicial. Pero que es suya, que es propia, que es parte del recorrido que estamos trabajando. Es muy gracioso como se van emocionando. Y mira, 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 que aquí se ven muchas veces, que han juntado y junten con los demás. O sea, mira esto, es que van haciendo triángulos y se ven muchas veces. Y sí que esta pieza también tiene, no son los jarrones chinos que decíais antes, pero sí que es verdad que esta pieza que nos pareció desde el primer momento, nos pareció muy sugerente, pues sí que tenía, bueno, el reto de ser una obra muy delicada que invita, enseguida invita a tocar. Entonces, bueno, queríamos ver, buscar el lugar que nos permitiera poderla disfrutar, pero sin tener ni siquiera que aproximarnos, ¿no? Por eso habéis visto en algunas de las imágenes, pues que lo que hacíamos era dentro del juego, incorporar dentro de ese reto de tocar sin tocar, ¿no? Eso fue lo que, eso ha sido lo que nos ha valido. Y entonces, incluso poníamos con ellos una cinta, ponen, bueno, ahora ya no está la pieza, esa pieza ya no está en el museo. Entonces, pues poníamos una cinta de perímetro y el reto está en poderla atrapar o tocarla en el espejo, ¿no? Entonces, bueno, también como una manera, pues de poderte acercar a la pieza, pero entendiendo que, bueno, que ese reto hay que, o sea, que esa norma hay que respetarla, por respeto también al artista, vaya. Era una obra muy tentadora. Sí, 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 el colorido, el reflejo, ¿no? Pero no hemos tenido ningún accidente, ¿no? Sí, sí, lo han disfrutado. En esto de cambiar la mirada, el hecho de tener delante un espejo para mirar, ya nos hace posicionarnos de otra manera. Entonces, ellos iban buscando lo que querían ver y lo encontraban ahí, ¿no? Simplemente es un juego, pero es un juego que te cambia la forma de ver lo que tienes delante, ¿no? Y la siguiente parte, la segunda parte, o lo que estaban haciendo simultáneamente sus compañeros, era la deriva que les había contado antes. Sí, claro, era un grupo, un grupo hacía simultáneamente, un grupo hacía las contrarreglas y otro hacía esto y luego cambiábamos, ¿no? Y aquí están bajando y, bueno, se cuentan muchas historias, ¿no? Las de que pasa un río por debajo del museo o esta ventana donde da o aquí quienes viven y quienes hacen esto y les preguntaban cosas como, por ejemplo, ¿habéis hecho? Porque Carlos les decía, todo lo que está aquí dentro de la oficina lo hemos hecho aquí. Y entonces preguntaban por cada cosa, ¿no? Cada cosa de, incluso un bebé, decían el bebé, lo he hecho aquí también. Bueno, no aquí, pero por gente que está aquí, en fin. Y luego piezas que se van encontrando como estas que están en el servicio de la cuarta planta y, bueno, cosas contadas de otra forma, ¿no? Esta es la sala de la oficina, ¿no? Sandra, ¿puedo añadir una cosa? La cuestión que proponemos es que es visitar el contenedor del museo, ¿no? Porque en el museo hay diferentes obras, hemos visto piezas sonoras, hay esculturas, hay cuadros, instalaciones, comentamos lo que se ve, pero claro, todo esto está dentro de un contenedor y el museo, el K2M, es ese contenedor. Entonces, proponemos, y claro, lo que estaba enseñando Sandra aquí, comentando, es que vamos a pasar por lugares que la gente normalmente no pasa. Y entonces, eso a ellos es, o por ejemplo, ver cómo estaba Álvaro Pérdice montando la obra, que salió a hablar con ellos, ¿no? Entonces, claro, veían, por ejemplo, que había zonas donde, cómo se montaba una exposición, de pronto pasaban por partes donde estaba la gente montando, estaban las cosas tapadas. ¿Llegamos al final o no? Y este es el final, donde arriba ya subimos todos a terminar este trabajo y trabajamos a partir de la obra de Elena Alonso. Sí, se ve un poquito, es la obra que está aquí arriba y que es esta obra que, bueno, que el otro día estuvieron presentando Elena y la otra persona con la que la hizo, la bióloga, ¿no? Y, bueno, es una obra que, en la cual contamos el relato, entre ellos, entre todos vamos sacando qué puede ser aquello y tal, y no sé si sabéis que, bueno, que al cuidado de las pequeñas sombras es una obra que fue hecha para que habiten los murciélagos, ¿no? Entonces, para ellos es maravilloso, están fuera, terminó la visita, pueden correr y entonces empiezan a entrar en la obra de Elena, a entrar a deducir un poco qué es lo que está pasando allí y la última propuesta que hacemos es, como esta obra está hecha para que vivan otros seres, no solamente los… ¿cambio? Ah, que le dé al voto. Toma. Es que está, María Jo. La huella, la huella. Claro. Ah, da vueltas de entender. Bueno, sí, la idea era… Ah, bueno, la idea era dejar huella en el museo. Así como de entrada había una bienvenida nombrándolos, ellos se les proporciona una pella, se trabaja con la propia idea del artista que era construir un sitio para seres que, bueno, como que no están tan incorporados a la vida, sino que están en la nocturnidad y que están como casi denostados. Nosotros creamos con ellos allí esta obra en la que entre todos arman una escultura, que luego tuvimos la suerte, ¿no, Pilar? Que un compañero, ¿no?, que está aquí. Ah, era Mateo. Ah, gracias, Mateo. Mateo nos va a cocer todas las piezas de cada uno y van a devolverse al museo, ¿no?, para que las puedan ver aquí. A ellos les pareció más alucinante dejar huella en el museo y que encima la pieza volviera aquí, ¿no?, y que las puedan ver otras personas. Ah, sí, aquí no sabía que había venido. Mateo es el que nos va a cocer las piezas, ¿no? ¿Y alguien quiere terminar? Esta, que creo que toca caña. Sí, 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 sí. Pues abrimos, pues si alguien quiere comentar recuerdos, mira, como, mientras lo que hemos estado hablando, lo que habéis pensado, preguntas, lo que queráis. ¿Quieres preguntar algo? ¿El nombre del colegio de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios? El nombre del colegio de Goya. Zaleo quiere decir ropa vieja y fue un nombre que se le puso en los años 80, que fue cuando se fundó la escuela. Se lo puso una jefe de servicio o algo así, que, bueno, cuando la jefe de servicio y eso, pues llegaban a la escuela con la empatía, es decir, que nombre, un nombre que sea efectivamente ropa vieja tiene mucho sentido en nuestra escuela. Sí, sí. Zaleo con Z, sí. Luego está Sofío, la escuela de Marisa, que también se va al Garete, y sus compis. Entonces, como yo tampoco sé qué es Sofío, pues ahora la oportunidad de preguntar a Marisa qué significa Sofío. Pues nada, Sofío es el apellido de un señor que debía ser importante en el barrio. O sea que no tiene tanto, no tiene el mismo recorrido, pero bueno, sí tiene la identidad de ser una escuela de barrio y de llamarse como el barrio en el que está, en esa parte sí. Y también estamos en la misma situación, vaya, que ahora mismo son escuelas de 06, escuelas públicas de la Comunidad de Madrid 06, y bueno, pues han decidido que el tramo 3-6 ahora desaparezca, con lo cual ese proyecto comunitario, pues nada, cambia por completo. Bueno, pues si queréis algún otro comentario, o aportaciones, o preguntas, o comentarios, bueno, un poquito al menos de diálogo, porque en nuestra propuesta también estaba el haber subido a la sala, el haber ido, ahora ya no está, esta obra de Moraza, como os decíamos, ya no está. Hoy mismo, en el taller de esta mañana, pues hemos iniciado esa parte de Moraza, la hemos cambiado por la sala que está ahora de Álvaro Perdices, y bueno, que también, la verdad que esta también ha funcionado bien, pero entonces nuestra idea era haber subido arriba, haber hecho, incluso haber hecho algo de deriva también nosotras, pero bueno, como el tiempo es el que es, pues al menos invitar a que termináramos con un poquito de diálogo. Perdón, es que no sé si me he enterado bien. Sois un colectivo que hacéis proyectos con niños, cada uno de vosotras trabajáis en un colegio o en un centro. Esos proyectos los lleváis a cada uno de los centros o juntáis a los niños de los centros y lleváis al proyecto fuera o dentro. Normalmente, o sea, estamos gente también incluso que trabaja en talleres, o sea, que hace talleres y lo que hacemos es desarrollarlos en nuestros centros y luego tener un momento para compartirlos en estas exposiciones de algunas imágenes que han salido antes. Y ahora también hemos ido variando. Ahora en este curso, pues no estamos desarrollando un proyecto común, sino que nuestro proyecto común como Enterarte está siendo la participación en este taller de primaria. Lo que sí que ha ocurrido a veces es que algunos centros hemos trabajado conjuntamente el mismo proyecto, que eso ha sido un encuentro muy bonito, porque además siempre, bueno, ha dado la casualidad que, por ejemplo, mi centro, mi centro, que es 03, pues con mi centro, pues ha participado unos profes también de Enterarte, que son de bachillerato artístico y de la ESO. Entonces, hemos hecho proyectos en común. Pero generalmente, bueno, los hacemos individualmente, pero a veces cuando procede nos juntamos. Yo creo que es muy importante lo que ha comentado ella, hablar de arte y centrarlo en arte cuando vosotras habéis respondido que hay toda una actividad que desarrolla a los niños. Pero yo creo que el problema es el lenguaje, como estamos acostumbrados a hablar con conceptos muy cerrados. Es decir, hablamos de arte, pero es verdad que yo creo que hay que entender mejor, mejor se entiende expresión artística. Yo creo que eso es lo importante, ese es el cambio fundamental entre nuestras edades, cuando éramos infantiles y la actualidad. Ese es el cambio fundamental. Nosotros éramos pasivos en lo poquito que podíamos hacer. Estaba todo muy estructurado, pintábamos lo que nos daban, hacíamos las figuras geométricas con pegamento. Eso era lo que había. Como mucho, y perdonad que hable de mi experiencia, que a mí, y debido a ser un niño raro, con 13 años se me ocurrió hacer un álbum de arte, cuando todos mis amigos hacían de futbolistas. Y yo, y todavía lo conservo, con 13 años, era todo muy pasivo, no activo. Sin embargo, el gran cambio, el dejar lo tóxico, como tú decías, María, es ese. Es que los niños, que las personas podamos expresarnos. Es una reflexión. Claro, y que las prácticas artísticas efectivamente ya no consisten solo en dibujar, y en dibujar bien. O sea que, como ha dicho... Por el lenguaje, ¿no? Arte, pintura. Y hay una cantidad de actividad. Bueno, lo estamos viendo aquí. Yo, desde que vengo aquí, pues veo que el arte es algo más de lo que yo había tratado. Y además, perdonad la referencia personal, nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, yo me ha gustado el arte, me ha gustado, lo he estudiado, he estudiado historia, y he estudiado historia del arte. Y me ha gustado siempre, pero desde el punto de vista pasivo. Me jubilé, y se me ocurrió como fue jubilado al uso, pues apuntarme a un taller de pintura. Y mira por dónde llevo 10 años que me van saliendo cosas. Es decir, que nunca es tarde. Desde aquello, pasamos a esto. Perdón. Pues muy bien, porque realmente estamos de acuerdo que es la expresión y la experiencia lo que... Hay una cuestión fundamental que yo hablo con los chicos, y es que pensamos que el arte es para que nos guste. Pensamos, damos por hecho de que algo nos tiene que gustar. Una obra artística nos tiene que gustar. Y aquello que no nos gusta pensamos que no lo es. Y entonces hay un concepto que hay que decirles. La función del arte no es gustar solo, es provocar. Y a veces te puede provocar una sensación de bienestar, porque te gusta, pero también te puede provocar una sensación de rechazo. Y es bueno, porque cuando te provoca una sensación de rechazo, lo que estás haciendo es procesando la información que te está llegando. Y eso te hace pensar. Y esa función del arte, o de la expresión artística, es fundamental. Y eso hay que hacerlo ver también. Y museos como este, yo les digo, chicos, tenemos el mejor museo de España de arte contemporáneo. Y es una joya. Y desgraciadamente, vienes por aquí y ves a muy poquita gente. Y cuando les digo, lo que tenéis que hacer, antes de dar la visita les digo, lo que tenéis que hacer es ir con los ojos bien abiertos. Y con la mente abierta. A dejaros sorprender. Y nada más, era eso lo que quería decir. Y cuando hablamos de arte en educación infantil, es la mirada diferente que tenemos como profesores. Y arte es que en el patio, si ha llovido, se pongan a jugar con la tierra y hagan una muralla o hagan un castillo. Pero que ellos elaboren libremente. O que con unas piedrecitas y unos palos, pues hagan una cara o hagan lo que ellos quieran. Eso es arte. Y esa es la mirada y el valor que le damos las maestras que estamos ahí. Y cuando vienen, mira, mira, mira lo que he hecho, házme, sácame una foto. Le estamos dando valor a todo eso que hacen. Y eso es fomentar la creatividad de los alumnos, hacerles personas seguras de sí mismas y que sean capaces de hacer cosas. Y que sean capaces de hacer lo que les gusta, lo que quieren y que no importa el error. Que eso también forma parte del aprendizaje. Y todo eso, ese vínculo de todo esto, es lo que les va a hacer personas adultas que sean creativas y que sean mejores personas y que mejoren el mundo. Y críticas, sobre todo. Yo quería contar una experiencia que me ha llevado a muchas reflexiones. Y es que hace unos años, pues, planteé al alcalde, entonces había en el pueblo, de que, bueno, pues, que si me compraba unos botes de pintura y tal y me dejaba allí hacer una acción en el pueblo. Y entonces, mientras la gente iba al mercado a comprar, pues, invitaba, como, claro, conozco a todo el mundo, a la gente a pintar, ¿no? La gente, sobre todo la gente mayor, ¿no? Ahí aparecían niños y gente mayor. La gente joven, claro, pues, de resaca como mucho en verano, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, mi madre, yo nunca había sido consciente que mi madre, la primera vez que cogió una pintura que pintó con témpera o con un rotulador, fue en ese momento. Mi madre aprendió a leer y a escribir con 18 años de sirvienta aquí en Madrid y ya lo único, los bolis, para poner las etiquetas de las bolsas del congelador, con un cacho de cartón, siempre ponía allí cabra, con su, como podía, con un boli, con un lápiz, ¿no? Entonces, nunca, y yo, claro, descolocar, ¿no? O sea, no me había dado cuenta que mi madre nunca, como mi madre, digo, la señora Ramona, las vecinas, tal cual, gente que, o sea, que nunca había tenido la experiencia de la plástica, pero, sin embargo, la experiencia de la expresión artística la habían practicado siempre, porque mi madre, cada vez que hacía una ensaladilla rusa, la decoración era distinta y el tiempo que le dedicaba, y la señora Ramona, esa mujer, era una pasada la creatividad que tenía. Entonces, cuando ellas vieron que hacían cosas que, o sea, hasta algunas se le caían las lágrimas, de estar pintando, haciendo un dibujo porque sí, y no estar encalando su casa todos los años, ni haciendo los dibujos de las fachas que por debajo se pintaba con cemento y luego hacían unos dibujitos y tal. Entonces, pintar por pintar, hacer por hacer, era la primera vez en su vida. Y entonces, estaban alucinando, ¿no? Quería contar esto. Sí, a lo mejor los museos deberían hacer eso, sacar cubos de pintura por ahí, por las calles y que a ver si la gente, no sé, no se me viene a la cabeza. Yo retomo un poco lo de las miniaturas que hacen ellos con las cosas del patio, de las cuatro hojas, el palo, la piedra, todo eso. El año pasado vinimos aquí al museo con los niños de cuatro y había una exposición que se llamaba Miniaturas, que era con toda la basura que se había encontrado en el mar y que había llegado a la orilla, se habían hecho miniaturitas pequeñas, que era un trozo de plástico y tal, y entonces estaban todas expuestas. Claro, el problema lo tuvimos para no tocar, ¿vale? Porque aquello era para construir y deconstruir. Pero cuando ellos vieron todas esas miniaturas, que eran las mismas que podían crear ellos cada día, claro, era imposible contenerles. O sea, le tenían puesta así una marca, una línea, lo pasamos ahí un poco complicado, porque ellos lo que querían era construir y reconstruir, que es lo que ellos hacen. Y yo creo que es la parte de arte que nos falta. O sea, que es la que ellos hacen con lo que se les ocurre sin marcar, libres con lo que encuentran, con tal y como pintan una cosa en la arena y te están diciendo que es la pirámide de Egipto y el faraón está dentro. Y lo que sea, toda esa parte es la que se tendría que disfrutar desde aquí. Nosotras cuando vinimos no había actividades para infantil, ¿eh? Llamamos por teléfono, es verdad que yo creo que era Carlos el que me cogió, le volví loco, porque yo le vuelvo loco. Vinimos, estuvimos viendo la exposición, vimos nada, cuatro obritas, tal, pero se fueron con un recuerdo a casa y cuando llegaron al cole, construyeron lo que querían, porque ellos también eran artistas como lo que habían visto en el museo. Y esa es la parte de hacerles vivenciar esa parte de expresión. Después de ver la exposición que habéis hecho del taller en el museo, pues normalmente la visita a los museos suele ser algo contemplativo, reflexivo y desde donde fuera alguien te va a contar, a informar, sea técnicamente, sea en qué contexto, sea la vida del artista. Y tú simplemente pasas por allí y algo te llevarás. Y en cambio, la visita que hacéis vosotros, empezando desde cómo recibís de alguna manera individualizada, salís al pasillo y de repente lo que se propone es vamos a desinhibirnos, que eso está prohibidísimo. A continuación, tenéis una obra y lo que hacéis es lo de las linternas, lo de los espejos, lo de vivenciarlo con mi cuerpo. Tú formas ya parte de esa obra, nadie te está contando en qué te tienes que fijar, sino que eres tú el que vas a poner la mirada en aquello que te interesa. Ver el museo como un espacio habitable, quien trabaja, donde están las oficinas, esto es el almacén, ya no es esa sala de culto, no es ese templo. Y finalmente, hacéis una propuesta en la que ellos participan y se vuelven artistas. Me ha llegado a pensar en que la opción que tenemos normalmente en nuestras vidas es la del museo donde nosotros contemplamos qué es lo que pasa a nuestro alrededor y nos cuentan qué es lo que ocurre, incluso nos cuentan cuál es la reflexión que tenemos que tener, porque si opinas de otra manera te estás equivocando. Mientras que si nos educan para ser partícipes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos vamos a convertir en protagonistas y podemos ser parte de lo que ocurre cada día. Nada más. Hablaba yo del lenguaje hace un momento, hablaba del lenguaje porque yo cuando hice la historia y tenía la historia de arte como asignatura, y llegó un momento en que casi me gustaba, por supuesto, y me sigue gustando, como no, y la pintura fundamentalmente, y la escultura. Pero llegué un poquito casi a odiar al mundo del arte, porque era un lenguaje encriptado, cerrado. Y además es que incluso en los exámenes si no hablabas ese lenguaje, no entrabas, no pertenecías a la élite. Entonces por eso yo hablaba, hacía referencia y me acordaba de esto, del lenguaje. Es decir, hay que soltar el lenguaje, hay que luchar contra el lenguaje establecido de las élites que tratan de monopolizar el arte, que ya está monopolizado por el mercado, pero luego por los intelectuales también. O sea, la monopolización del arte, hay que soltar el arte y romperlo. Esa es mi opinión respecto a ello, respecto al mundo. Quizá que una de las ventajas de la que ahora mismo estamos disfrutando también es que cuanta menos edad tengamos, más libres y más creativas somos. De manera que realmente, bueno, es verdad que hemos diseñado una propuesta, que lo hacemos a la luz de las obras que hay y tal, pero luego en el fondo, o sea, yo creo que lo único es escuchar y dejar que fluya. O sea, que yo creo que realmente lo que hay es, a partir de esa escucha y a partir de la mirada del grupo que va viendo esa obra, pues lo que hay es… O sea, no hay… Yo lo que estoy observando de los talleres es que no hay una diferencia entre hemos estado mirando la obra y ahora entonces nosotras desarrollamos la nuestra, sino que lo que hay es, pues bueno, un estado natural de creatividad, de… Es un continuo en esto que decía antes Teresa, pues yo creo que eso es lo que hay, no hay una parte y luego la otra parte, sino que eso surge. A partir de lo que yo estoy viendo, continúo con esa obra, no hago ese… Y yo creo que, pues trabajar con edades pequeñas, pues es que yo creo que tiene esa maravilla, porque el estado natural nuestro es un estado de creatividad, lo que pasa que es verdad, según vamos creciendo, pues hay cosas que se nos van, cada vez esto nos va constriñendo más, pero lo natural es eso, ¿no? Yo solo añadir una cosa, porque los niños no solo aprenden que el arte es para realizarlo, para hacerlo, para disfrutarlo, sino que van creciendo y ellos van comprendiendo de que el arte es una herramienta de expresión y al final ellos se apropian de estas técnicas artísticas, de estas formas de hacer, para poder expresar lo que ellos tienen dentro. Según van creciendo los niños, van haciendo cosas que a mí me parecen espectaculares y muy interesantes, lo que pasa que es verdad que no las vemos o las vemos poco, porque no hay medios para ello, ¿no? O quizás sí, no lo sé, pero me parece muy interesante cómo el arte, por decirlo de alguna manera, nos podemos aprovechar del arte para buscar un lugar, para dar voz a esos intereses que tienen los niños, ¿vale? Solo hay que prestarles un poquito de atención, darle las herramientas adecuadas y tiran, tiran solos. Es que lo que ha dicho Janet, hace poco he oído una charla de una artista indígena de Brasil, soy de Brasil, mi acento viene de ahí, y entonces era muy interesante, porque ella decía que el arte, ella contaba su proceso de descubrir el arte, y para él el arte había sido un micrófono para poder hablar de su pueblo, para poder hablar de su realidad, ¿no? Entonces, justamente el arte, un micrófono para que hablemos nosotros, para que conozcamos otras realidades, que ya fue dicho aquí, ¿no? De nuevas miradas, de otros pensamientos, y utilicemos esto. Me gustó mucho la expresión, yo nunca la había oído, ¿no? El arte como un micrófono. A ver si más claro, si puedo decirlo conciso y no enrollarme. Todo lo que se ha estado hablando desde el principio, con todas las experiencias que hemos tenido desde pequeños, a esto que hemos llegado, de lo que se ha desarrollado, es política. Es una manera de hacer política, de ver el mundo de otra manera. Entonces, por circunstancias, yo sé que muchos de las maestras y maestros que están llegando ahora y que van a seguir con las enseñanzas que habéis estado vosotros, traen estas, no sé cómo llamarle, estas costumbres, estas prácticas, serían rémoras de, se puede decir, de algo ideológico mucho más castrante o por lo menos no liberador. Entonces, a mí me parecería interesante que tanto el museo como la gente que estáis en los colectivos educativos hicierais encapié. Encapié no, habría que trabajar no solo con los niños, sino también con los que se van a hacer cargo de otros niños. Porque si esto queda en algo que empezó acción educativa y ha llegado a través de vosotros, yo creo que hay que hacer, le llamaría proselitismo sin ningún corte. Los otros días tuvimos aquí un encuentro justamente que propició Carlos con alumnas de magisterio, eran creo de educación infantil y, bueno, tenían interés en conocer cómo trabajábamos esta parte y, bueno, y creo que también, bueno, como estamos también haciendo una investigación de infantil a la vez que esto, bueno, pues imagino que en algún momento podremos buscarla o llevarla, ¿no? Y, bueno, el colectivo está abierto, ¿no? O sea, puede venir quien quiera. Sí, claro que decíamos esto que sería muy interesante, pues esta réplica, ¿no? Y hacer una recogida que tenemos que hacerlo y, por lo menos, pues, bueno, pues difundir también y diseminar estas formas de hacer dentro de los departamentos de arte. Que luego es muy, muy, muy complicado, yo lo veo muy complicado, pero, bueno, habrá que empezar a tirarse de ello, que sí, también es posible, ¿no? Sobre todo yo creo que los museos públicos, los espacios culturales públicos que tienen la obligación, es que, claro, nosotras lo que intentamos es empoderar a nuestros alumnados, en que son ciudadanos con plenos derechos y el derecho a la educación y el derecho a la cultura y el derecho al arte y por parte de los espacios culturales tiene que ser lo mismo. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo tiene que ser, pues, el público, la ciudadanía, niños, mayores y ahí habría que currarse la muerte. Yo creo que el interés que nosotras tenemos en los museos y en los espacios culturales no solamente es que nos dejen para exponer una sala maravillosa o tal, sino que creemos firmemente en que tenemos ese derecho, que nuestras niñas y niños tienen ese derecho y sobre todo en la escuela pública, es que eso hay que pelarlo a muerte. O sea, pero total, y que la gente tiene que saber que tiene unos museos maravillosos, que aunque solo sea para irte al Reino Sofía, al patio, a leer un libro, que puedes estar ahí, que no tienes que tener ningún complejo porque no hayas ido a la universidad, que tú puedes ir ahí. Y eso se empieza en las escuelas. Y yo creo que la mayoría de los museos no valoran suficiente el poder que tiene la educación, el poder que tenemos las maestras persuadiendo a las familias para que vayan a estos espacios, o sea, para darle vida a estos espacios y que no solo vaya la élite que siempre… y los niños que van los sábados a la experiencia de tal, que son niños que no necesitan ni esa experiencia porque ya van con su familia a los museos normalmente de la mano. O sea, que, bueno, eso es una revolución que sí es política, absolutamente claro. Creo que es un poco tarde, pero yo tengo experiencias de llevar muchas veces a los chicos a todos los museos de Madrid y experiencias así que he tenido y creo que la mayoría piensa en el turismo, no piensan en que los jóvenes de aquí son los que van a mantener ese museo en el futuro, los que van a continuar con una tradición de arte en este país y tal, porque no les interesa. O sea, bueno, o no les interesaba, ¿no? Algunos este sí, otros… Pero es que me ha pasado mucho eso de que son números, ¿no?, los que se manejan en los museos, ¿no?, de visitas. Sí. Veo que os movéis en el mundo de la enseñanza pública. No todos. La mayoría sí. Ah, quería decir que está… bueno, entonces ya se perfila un poco de otra manera. Porque, claro, digo, bueno, nos estamos moviendo en el mundo de la enseñanza pública y en un museo público también. Bien, ¿cómo lo veíais? ¿Cómo lo veíais si esto se trasladara, esta experiencia vuestra colectiva, en el mundo de la enseñanza privada? Si sería tal… si es tan libre. Y esto también se puede llevar a la enseñanza. Y es aceptada también, ¿no? No, no, no hablo de los niños, hablo de las instituciones. Depende de uno, ¿no? Ahí, ¿verdad? Creo que depende también de uno de la fuerza que hagan los sitios para coger su sitio, ¿no? Y yo tengo la experiencia de estar hace 14 años en una institución concertada, que además es religiosa, y nunca tuve ningún problema en que vinieran, por ejemplo, el museo a hacer sus prácticas al colegio, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, porque había mucho de desobediencia planteado, de apertura, de entrar a las aulas, de interrumpir. Y también tiene que ver cómo uno se posiciona y cómo reciben los demás, ¿no? Yo creo que, mira, en cualquier lugar que pongamos el granito de arena, de la curiosidad, de la abertura, o sea, está bien, yo he trabajado en público, he trabajado en privado, ahora trabajo en empresa privada, que da servicio al público, a la red de tíner, que va a diferentes municipios de Madrid. Y es esto, es soltar, y hay diferentes... Esa red de tíner es curioso, porque habéis hablado también, ¿no? El museo, son salas de exposiciones chiquititas, y están abiertas a las escuelas públicas o privadas que se apunten, es gratuito. Y hay algunas que, ¡ala, Selena! Y otras, por más que lian en los colegios, no se apuntan. Pues mira, pues sí, es intentar, y cuando van, pues damos lo mejor nuestro, y conquistar a los niños y a los profesores, y ver y que piensen. Yo creo que donde podamos estar, que pongamos nuestro grano de arena. Y yo también, lo del público, yo soy formada siempre en lo público, pero ya a la hora de trabajar, me sale trabajado o no me sale. Sí, 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 pero eso, ahí también lo sigues con el veronito. Claro, claro. No solo las empresas, los mismos compañeros, a veces hay compañeros más impuestos y compañeros que no. Sí, queríamos hacer hincapié en eso, que efectivamente, que todo es posible desde todas las partes. Que hay que hacer hincapié, efectivamente. Y creo que vamos a terminar, y nos vamos al bar, pues a seguir con esto, que, en fin, que es la tradición y además que es el último, pero esto es arte. Entonces, bueno, pues hay que cerrar el ciclo. Estrella, ¿quieres cerrar tú? Nada, muchas gracias, porque creo que ha estado muy interesante el debate. Yo me he tenido que salir en algún momento porque teníamos otra cosa afuera. Pero, bueno, ha sido toda una experiencia. Yo también he tenido como la oportunidad de conocer un poquito más de cerca todo lo que habéis estado haciendo. Y, bueno, pues os invitamos a que sigáis viniendo a estos cursos y a todas las actividades y seguir pensando también juntas las próximas programaciones del museo. Así que muchas gracias a todas. Gracias. 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 Gracias.